Señoras y señores, ¡hay una prima reveladora! Sí, en vivo. ¿Saben que me cansan los biribiri? Ah, la gente. Qué raro, están gritones que están hoy, eh. Sí, hoy están. Hoy están... Insoportables. No, no. Ah, no. Exacto, preciso. Ubicate un poco para allá. O sea, vos tenés el amante de ella porque ella sale con tu hijo, supuestamente. Y por lo visto ahora... Mirá. Hagás el departamento de asuntos. No, 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 no. La verdad que no sé qué puede llegar a pasar acá. No, por favor, vos no podés negar lo que tenemos nosotros. Silencio, 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 por favor. Silent, please. Cuánto tirequeo, ¿no? Oh, cuánto biribiri. ¡Priva reveladora en tres! Eso. ¡Priva reveladora en dos! ¡Priva reveladora en uno! ¡No! ¡No! Hay algo que a mí no me cierra acá. Mmm, Rari. Hay algo que a mí... Mostrame un par de caritas, Rena. A ver. Tengo las caras porque hay algo que acá no cuadra. No puede ser así. No puede terminar esto así. O no puede empezar esto así. ¿Y si esta historia recién arranca? No, no. Si acá hay algo que no sabemos... Claramente hay algo que no sabemos, ¿no? ¿Qué es eso? O vamos a... No, no me digas que... ¿Qué? ¿Qué, Nico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso qué? ¿No piensan ustedes? ¿Qué es eso qué? Ya están. ¿Qué es eso? Los engancharon en el departamento. ¿Y si no es así? Ah, mirá qué dicen acá. La cara de Magaldi. ¡Qué gente atrevida, eh! Te amamos, Magaldi. Ahora se tiene que saber la verdad. Me encanta el apoyo del equipo aquí. Siempre con vos, Nico. Siempre de tu lado. Agua. Te amamos, Magaldi. Qué producción. In my heart, le dicen. Divino. Qué momento. Pero que lo digan si están... Ay, pero... Yo les voy a decir que acá se van a enterar de algo que es fuerte. Muy fuerte. Ay, no, qué nervios. Se van a enterar de algo que no lo esperaban. Se van a enterar de algo que nos cuesta un montón. No sabemos si está bien o está mal. Pero esta producción, ¿saben qué? Son características de seres humanos de almas oscuras. Gente sin espíritu, sin alma, sin empatía, chascales de la sed de la venganza, del odio. Gente que convive con el odio constantemente. Hienas. Por eso, esto se llama la prueba de las hienas reveladoras. Me gusta el término. Que se sepa la verdad. Prueba reveladora. A ver. A ver. Prepárense. Me dijeron qué fuerte. Vamos a ver qué pasa. Viste más. Yo te dije que era un amor. Cada día me gusta más. Sí, la verdad que tenías razón. La verdad que tu papá cayó como un caballo. Dani, te traje todos los papeles que vos vas a necesitar, ¿sabes? Sí. Sí. Qué amor. Guau. Ah, güey. Ah, güey. O sea que todo esto es un conflut para vos sacarme todo y vos empareces. Te lo empareces. Para, para, para. Paren, paren, paren. Paren primero. Quiero que se relajen. Te di toda mi vida. O sea, acá hay un plan. Acá hay un plan para destruirlo a él. O sea, la cara de él. No tiene cara de caer en un plan. Mi propia familia. O sea, te estafó tu hija. ¿Vos sos la pareja de ella? Mi propia familia. ¿Vos sabías eso? Me enteré ahora. O sea, vos nadie te metió a los cuernos. En realidad fue toda una puesta en escena. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. No dicen que el amor es lo principal en esta vida. Ay, el amor es todo. Bueno, es amor. Ah, tú ya venís de este lado. Terminaste siendo mala, 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 mala. Mala como la peste. Mala, en serio. Perdón, pare, pare, pare. Ubicate acá, por favor. Yo dejé parte de mi familia por vos si vos me mentiste. Ay, por favor. Vos no sos un santo, querido. Igual, de verdad, voy a decir algo. Qué buen plan. Salió perfecto. Lo querían destruir al padre, lo destruyeron al padre. Ivo, Ivo, a ver, un segundo. No, no, no. Estoy totalmente... Un segundo, un segundo. Totalmente en desacuerdo con lo que hicieron las chicas. O sea, traición se paga con... Pero si no es el beso. Sí, sí, absolutamente en desacuerdo. Pero un segundo. En desacuerdo. En desacuerdo, es decir... Mujeres empoderadas, dicen las chicas. Aplauden, aplauden. Aplauden y las vacan a las chicas. Las revancamos a las chicas. Se lo merecen por traidor. Silvia, un segundo. Chico, silencio, silencio. Silvia, no, es un quilombo esto, a ver. Silvia. Bueno, mira, siempre las mujeres fuimos bastante complicadas, con mucho cableado, con mucha capacidad, pero ahora más que nunca. Así que, muchachos, córtense bien. Es raro todo, ¿no? Es raro todo, porque hacer un plan para destruir un padre, destruir una familia... De verdad que no sos tan mosquita muerta como venías acá. No, no destruyo la familia. No, 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 lejos de ser mosquita muerta, son tres siniestras de estas tres. Mirá, no te quiero decir que te la sacaste de encima, porque vos sos bravo también. Que no se salva el pibe, vamos a ver. Si el pibe le cambia un poco la cabeza, le veo... Perdón, ¿qué opinas de esto que hiciste tu hermana? 30 años de mi vida, le digo. ¿Qué opinas de esto que hiciste tu hermana? Ustedes imbaladas, la verdad. Igual te lo esperás porque... Se quedó anonadado. Y vos bancás esto para destruir a tu ex marido, digamos. 30 años, le digo. No lo bancás más, no lo bancás más. 30 años, me metió en los cuerdos toda la vida, toda la familia durante 30 años no le faltó nada. No le faltó nada ni a vos, ni a tu hija, ni a mi hijo. Nada le faltó. Silencio, silencio de a uno. Y mirá cómo me pagan. Me están destruyendo, así me pagan los 30 años que te dijeron. Y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos. Y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos. Y me faltó algo de alguna vez. Perdón, pará, pará, pará. Entonces vos fingiste ser la novia. Somos más inteligentes las mujeres, siempre vamos a ser más inteligentes. Pensamos más. Muy bien, trepadoras. Y ellos siempre los van a hacer. A ver, pará, silencio de a uno. La verdad me ha sorprendido. ¿Hablaste vos? ¿Qué dice? A mamá, él la engaña hace rato. Entonces esto es horrible. Él ha sabido que... Yo creo que con esto podemos cerrar el programa. Yo creí en el amor. De verdad que es... Esperá, un segundo, un segundo. Están mal. ¿Esto es amor o traición? No, es traición. ¿Traición? Sí. Así lo explícate. Amor no tiene nada. Silvia, pará, un segundo, chicas. Silencio. ¿Amor o traición, Silvia? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Por supuesto que es traición. No. Es una mugre. Esto es mugre. Es peor que una traición. Mugre. A ver, Yuyito. Es traición. No sos inteligente, nena. Eso es de mala persona, no es de inteligencia. Bien ahí, Yuyito. Ay, por favor. No, Nico. Ahora somos los traicioneros. Te sacaste la careta. Te sacaste la careta. Las cosas que arrancan raras terminan raras también, ¿no? ¿Es amor o traición, Fer? Es amor. Triunfó el amor entre las chicas. A mí me encanta. Las re banco. No. Qué raro. Que siempre el amor. Bueno, pero uno puede enamorarse a alguien sin traicionar a otra persona. Exacto. Amar por amor, no amar por traicionar. No.